¿Qué tal audiencia de FTV? FTV, les saluda Milady Madrid, un programa más de Medicina del Día y como todas las semanas, tenemos invitados especiales y hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Tomás Vázquez, ya de la casa, ya lo conocen, doctor, bienvenido a las pantallas de FTV, en este caso, su programa Medicina del Día para hablar distintos temas de interés, pero ya usted lo conoce, ¿verdad? No se equivoquen, Medicina del Día. Hola amigos FTV, ¿cómo están? Y pues aquí compartiendo con ustedes las pantallas de sus hogares y en este caso con Milady's compartiendo pues algo del tenor de mi profesión como tal, soy médico ortopedia y por ello pues vamos a compartir un poquito en torno al tema de nuestros abuelos que estamos casualmente celebrando en estos días. Así es, estamos próximos, bueno ya siempre todos los días son los días de los abuelos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos, velar por ellos y por esto vamos a hacer un programa especial con relación a la condición y el cuidado de los huesos de nuestros abuelos, doctor. Sí, cierto, bueno para entrar en materia es un tema muy importante, verdaderamente tenemos dos componentes específicos a los cuales en un momento podemos tener en consideración para lo que es la atención a nuestros abuelos, de recordar pues abuelos porque son de tercera edad, normalmente a mayores de 70 años todavía con mayor predominancia y siempre es importante tomar en cuenta que siempre deben tener una evaluación médica, es importante así como lo hacemos como los pediatras pues normalmente debiéramos tener una evaluación adecuada con nuestros abuelos a su edad, hay pues médicos de atención primaria que pueden brindar muy bien la atención como también médicos geriatras que son especialistas casualmente en el tema de la atención médica a los abuelos y es un rubro muy importante para tomar en cuenta Milady's porque, ¿qué pasa? a medida que van pasando los años y hay por ahí un término, una frase que dice a medida que vas pasando 10 años de tu vida tienes que sumar ya dos enfermedades después de los 60 años, imagínese si te hagan 70, 80 años pues vas a tener 4, 6 enfermedades que si no lo captas a tiempo pues puede tener complicaciones en nuestros señores abuelos. Doctor, también existe una frase bastante popular, digamos que muchas personas tienden a decir cuando le duele alguna rodilla, le molesta un brazo, le suena el hombro, siempre dicen esto es la edad. O la reuma. La reuma. Entonces es muy importante también dar a conocer a la audiencia por qué tiende a pasar esto precisamente en adultos mayores, que es el término correcto nosotros de cariño abuelitos, pero adultos mayores que siempre tienden a darle estos dolores de rodillas, dolores en las piernas, dolores en los huesos y muchos también lo tienden a relacionar con el desgaste. Así es. Creo que en este punto el último término que comentaste es el adecuado. El cuerpo se va desgastando. A veces me dicen, doctor, este tema pues me molesta mucho, quisiera quitarmelo encima. Digo, lastimosamente no podemos ir al médico y decir que nos quiten 10, 20 años de vida. Es un proceso evolutivo y en el proceso evolutivo se habla pues de que el cuerpo tiene un tiempo de producción, de regeneración, que va más o menos hacia los 30 años, luego va como una meseta en donde se mantiene estable y luego comienza a deteriorarse. Ese deterioro se da con el tiempo, con los años, con la edad y lógico que pues a los abuelitos son los que les toca en un momento determinado de tener un proceso de desgaste, como muy bien dice. Desgaste a nivel articular, más en el componente propio de la parte ortopédica, en el componente de las articulaciones, las coyunturas, como muy bien hablan los abuelos. También el componente muscular, eso pues atrae otro tipo de circunstancias en la situación o la constitución del mismo hueso y vienen los temas como lo que hablaríamos de osteoporosis, osteopenia y otras condiciones que hacen muy frágil al abuelo. Y esto, sumado a todas estas que llamamos comorbilidades, que son estas enfermedades que puedan tener ellos, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y demás, pueden ir transcurriendo en un deterioro paulatino del paciente si no se trata a tiempo y no se controla muy bien. Así como usted lo ha mencionado, el tema de la osteoporosis, ¿qué otro tipo de enfermedades se puede generar a medida que va avanzando la edad, ya en tema de los huesos y también de su profesión? Claro, no solamente lo que es a nivel articular por el deterioro de los mismos, sino también a nivel de los huesos, como hablamos también en el tema de la pérdida de la densidad del hueso, o sea, es un hueso frágil y ahí vamos a escuchar de términos que han podido ustedes escuchar en la calle con los médicos, con los colegas que hablan de osteopenia u osteoporosis, es pérdida de la densidad del hueso. En este caso, pues se ve que es un hueso frágil y el gran problema, el gran riesgo que se tiene con esto es la posibilidad de riesgo de fracturas con caídas sencillas o con golpes muy sencillos y que generan una repercusión en una incapacidad que puede llegar a ser temporal o permanente en los pacientes. Y con esto, también un rubro de alto costo a nivel de instituciones de salud. También, como muy bien dices, puede haber situaciones de tipo neurológicas que pueden afectar no solamente los nervios periféricos, sino también el sistema nervioso central, en la cual podemos tener dolores que llamamos por ahí neuropáticos, producto de lesiones propios de los nervios. Se puede generar dolores crónicos, que eso es un tema que está agarrando un boom últimamente a nivel médico y que nos está exigiendo a los colegas saber más el componente del adecuado manejo del dolor y se da mucho en pacientes de edad. Como también puede haber componentes de deterioro del sistema nervioso central, hablando de este mismo proceso de desgaste, se va deteriorando el sistema nervioso central y podemos tener otras características en los abuelos que ya vienen con lo que es demencia senil, la aparición de Alzheimer y otros temas que pueden ser muy complejos y que necesitan un tratamiento muy especializado. Al generarse todo este tipo de enfermedades, doctor, como usted ha mencionado, un sinnúmero, ¿es por motivos de algo que hemos hecho o no hemos hecho en nuestra juventud? Muy buena pregunta. Hay varios factores. Tenemos los factores genéticos. Por ahí escuchar a mi mamá y se moriría de la risa, pero yo siempre a los pacientes y muy jocosamente se mueren de la risa conmigo. Decimos, nosotros normalmente nuestros padres heredamos dos cosas. No heredamos ni la plata ni la fama. Heredamos las deudas y las dolasmas. Entonces, uno es el componente genético. Muy probablemente escucharán que papá, mamá sufre de artritis, de artrosis, de desgaste, pues puede haber una propensión a que suframos de desgaste. Es un componente muy importante. Otro, lo que es el efecto de cómo hemos llevado nuestro organismo y nuestra alimentación a través del crecimiento y desarrollo. En cuanto a lo que es el tema, pues, de la densidad del hueso, de la osteoporosis y demás, pues siempre se ha hablado de este tema relacionado con el calcio, la toma de leche, que si tomaste leche materna, lo que pudiste haberte alimentado los siete primeros años de tu vida, pues también tienen injerencia en esto. Que por eso es que, y disculpe que lo interrumpan, doctor, por eso es que siempre está la importancia del llamado de los médicos de alimentar al bebé con la leche materna los primeros años de vida. Porque esto llega a lograr una constitución en el organismo, no solamente en los huesos, que puede lograr tener, en este sentido, repercusiones en el tiempo. Si la tomas, repercusiones positivas, si no la tomas, entonces repercusiones negativas. Pues también está el tema de la alimentación. ¿Cómo te alimentas a través del transcurso de tu vida? Sabemos que ya hay alimentos proinflamatorios y, por el otro lado, alimentos que son antiinflamatorios increíbles, que te pueden generar cuadros de dolores crónicos. Los abuelos, por diferentes circunstancias o porque ellos son como son, ellos son así, nadie le va a decir nada a nuestro abuelito, ellos comen lo que quieran, pero quizás no se estén dando cuenta que están alimentándose de una forma no adecuada y esto le puede generar dolor crónico. Entre otras circunstancias también que podemos ir viendo, la actividad física. Es muy importante el tipo de actividad física que hemos estado realizando en el transcurso de nuestra vida y esto puede generar, hasta cierto punto, lo que es las connotaciones de poder tener una vida más saludable versus, al no hacer actividad física, pues tener un deterioro en nuestro organismo. ¿Qué tipo de actividad física, doctor? Me llama mucho la atención porque tal vez uno dirá, bueno, son adultos mayores, ¿qué tipo de actividad física pueden hacer? Obviamente no se va a comparar con personas de edad más temprana, 20, 30, 40, 50, pero ellos también deben hacer actividad física. ¿Qué tipo de actividad pueden hacer? Definitivamente que aquí entra lo que es la asesoría médica. Aquí le estamos quitando el mandado a nuestros hermanos de Fismanía. Saludos a ellos. Enhorabuena y me encanta. Casualmente es una forma a la que yo refiero a los pacientes y les digo, miren, casualmente el tipo de ejercicio que ellos realizan son para pacientes adecuados a su edad. La actividad física y esto es muy importante. Claro, estamos hablando de abuelitos, pero vale la pena hacer el paréntesis y la connotación. No todo el mundo puede hacer todo tipo de deporte, porque nos puede llevar más al deterioro de nuestro organismo con la mayor frecuencia de lesiones a que nos puedan ayudar. En el caso de los abuelitos cae pero muy al grano esto porque ellos no pueden hacer cualquier actividad como tal. La constitución física de cada quien es diferente y dependiendo de esto, en la evaluación médica podemos decirle al paciente qué tipo de ejercicio hacer y qué no. Definitivamente que sí, sí pueden haber ejercicios específicos para ellos y esto estaría muy relacionado con lo que es el efecto de que el geriatra, el médico ortopeda, el fisiatra pueda darle un esquema de ejercicios adecuado a su edad. Y sí es importante que se mantengan activos. A veces dicen, yo no me muevo para que no me duela. No, esto es aquí. Claro, hay que llevar un patrón de rehabilitación, primero con manejo analgésico y del dolor, es una primera fase, pero luego pasamos una parte de hacer un poquito de ejercicios, fortalecimiento, estiramiento y poco a poco dependiendo de su edad, de su condición física y del deterioro que pueda tener, entonces adecuarlo a una serie de ejercicios que ayudan a una revitalización de los músculos y los músculos que tienen que ver mucho con la actividad propia del metabolismo del organismo ayudaría a reactivarlos con el fin de poderle buscar una mejor sensación de bienestar. Y aquí es donde recae la importancia, doctor, de estar al día, de llevar a los adultos mayores a sus citas, al médico para que le aconsejen o le dé a conocer qué tipo de actividad pueden hacer, porque usted muy bien lo ha explicado, ya esto queda en cada quien de su médico especialista, ¿no? Así es. Es muy importante la evaluación y el control de los pacientes. Lo que llamamos, y creo que lo has escuchado aquí mil veces en el programa, medicina preventiva. Así es. O sea, ¿qué puede representar esto? Le pongo un ejemplo clásico en los abuelitos, las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera, primero, son accidentales, nadie las espera, nadie está preparado para esto y si no tiene un programa de prevención para evitarlos, este paciente se cae, comienza la urgencia, a ver cómo lo agarras, quién te ayuda, llamar la ambulancia, qué hospital lo llevas, un hospital público, un hospital privado. Fuera de eso, nada más el componente logístico este de movilización, cuando lo llevan, hay que hospitalizarlo, hay que operarlo. Dios santo, operarlo a esta edad, ¿por qué, cómo? El paciente no puede caminar si no se opera, las grandes complicaciones que puede tener. Se habla del término científico de la morbimortalidad muy alta si no se opera. O sea, gran cantidad de enfermedades y gran porcentaje de muertes si no se operan y todavía operándolo es un riesgo, claro, pero va a ser el beneficio que llevas a este paciente operándolo con los grandes costos que va a representar esto a nivel institucional y los costos al paciente y familiares todavía si lo llevas a un nivel privado. Y toda la convalescencia después del tratamiento quirúrgico de este paciente en donde se fija la fractura para que este paciente entre a un programa de rehabilitación y luego se pueda incorporar. ¡Wow! Lo dije rapidito, pero esto estamos hablando de un periodo de un año promedio para su recuperación. Un proceso extenso. Un proceso extenso y costoso. Cuando podríamos hacer medicina preventiva, estar chequeándonos cada cierto tiempo, tener un geriatra de cabeza, un médico general primario que maneje muy bien este tema, y con ello también las evaluaciones pertinentes con ortopedia, con fisiatra, para tener todo lo que es herramientas de medicación, suplementación, que se está viendo mucho ahora, que si el colágeno, que si los medicamentos para antiresortivos, para osteoporosis, y todo este tipo de circunstancias que se están dando con el fin de que mejore el bienestar del paciente y caiga en complicaciones después que serían muy costosos. Así es, lo has explicado muy bien. Bien, doctor, vamos a cumplir con un cambio comercial y al continuar vamos a seguir con este programa bastante interesante en beneficio de nuestros adultos mayores. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Tomás Vázquez. Él es ortopeda. Antes de ir al comercial, hablamos acerca de la importancia de la medicina preventiva. Ahora me gustaría tocar un tema bastante conocido, hablado entre los adultos mayores, el tema de la artritis. Doctor, ¿esto guarda relación también con los huesos? Más que con los huesos, con las articulaciones. Siempre me encanta poner el ejemplo del muslo de pollo. Cuando uno hace el muslo de pollo y se lo va a comer, uno se come la carne y quedan los cartílagos a los bordes. Entonces, el cartílago es lo que representa la parte de la articulación, que engrana con otro hueso para hacer y permitir el movimiento. Y ese deterioro, ese cartílago, de ese pedazo blanco que uno ve y que muchos como yo nos tomemos el cartílago, ese deterioro es lo que llamamos artrosis, que es desgaste de la articulación o desgaste de ese cartílago articular. Para hacer lo que es la diferenciación con osteoporosis, me encanta poner el mismo ejemplo y digo, la osteoporosis no es más que pérdida de la densidad del hueso, el mismo contenido del hueso que lo hace un hueso frágil. Yo sé, y eso las abuelas lo saben, porque dicen que le gustan romper el hueso del muslo y comienzan a chuparse lo que le llaman el tuétano. El hacerlo que ese hueso quede frágil es casualmente lo que hablamos de osteoporosis. Entonces, con esa forma simbólica, tenemos osteoporosis, tenemos artrosis, como muy bien lo dices, ambos son propios de la edad. La artrosis, pues, se dice así, con el término artrosis es un componente degenerativo, artro viene de articulación, osis es degeneración de la articulación, de este cartílago que envuelve estas coyunturas que permiten el movimiento. Y que es lo primero que te da con la degeneración del cartílago, dolor. Y con ello la limitación funcional. Si no lo tratamos a tiempo o no lo verificamos a tiempo, puede que, a medida que va pasando el paciente de su edad, lo que va haciendo es que lo va postergando más a quedarse inactivo porque le duele, y eso genera más desgaste, más dolor. Por ende, es un círculo vicioso que tenemos que romper. Hay veces que es muy importante, como decía, que la artritis, cuando hablamos de artritis, es inflamación de esa articulación, simplemente inflamación, que no necesariamente tiene que ser por el componente de desgaste o degenerativo. Es más, están los famosos casos de artritis reumatoide, que ya son pacientes mucho más jóvenes, normalmente promedio de los 30 años y que comienzan con dolores articulares, los deditos y demás. Y estas personas, estos de trentones, pues comienzan con dolores. Hacemos laboratorios y verdaderamente ahí nos percatamos. Doctor, yo tengo 27 y a mí me dan esos dolores. Hay que hacerte laboratorios. Bueno, vale el ejemplo para entonces comentar que lo importante, y ahí es donde comenzamos a sentir los síntomas, ya vamos a quedar prescribiendo. ¿Y qué pasa? Hay que hacerse laboratorios, exámenes periódicos con su médico de cabecera con el fin de descartarlo. El efecto es que te esté doliendo no significa, en primera situación, que tengas artritis, pero sí tenemos que hacer el examen físico, primero una historia clínica, es propio de cada médico, vemos todas tus circunstancias, tus antecedentes, tus antecedentes familiares, si hay personas que sufren de artritis. Y luego de esto, pues, hacemos un examen físico, te examinamos y mandamos exámenes de laboratorio, tanto de laboratorio como lo que llamamos de gabinete, radiografías y otros tipos de estudios, que en este sentido nos van a llevar a confirmar ese diagnóstico. En el caso de los abuelitos, pues tenemos las circunstancias que tenemos que llevar el mismo rol. Y normalmente un médico de cabecera, un médico general primario, un médico familiar, un médico geriatra, pueden ir llevando a estos abuelitos a unas evaluaciones periódicas anuales con su roste de laboratorio y cuando ven en algún momento que hay alguna alteración en comparación con exámenes anteriores, pues ya va verificando que hay un problema a la cual va a tener que, entonces, interponer algún tipo de atención o algún tipo de referencia especializada. Eso es muy importante, más hablando en el tema de la artritis, o más bien artrosis, que ya para el término adecuado a la edad, entonces comenzar ya lo que es el tratamiento y el manejo de este tipo de lesión. Doctor, también está un tema muy importante con relación a las vitaminas que se le tienden a dar mucho a los adultos mayores. Se habla de omega 3, también se habla de hierro, en fin, un sinnúmero de vitaminas, pero me llama la atención que también hay que recomendar a los adultos mayores, principalmente las personas, usted, médicos con experiencia, especialistas en el tema, para saber qué vitaminas se le debe brindar al adulto mayor. Bajo la misma circunstancia de lo que te explicaba en un principio, de estos laboratorios, nosotros también mandamos laboratorios de vitaminas. Se piensa que los abuelitos, a medida que van avanzando su edad, también van teniendo una depletación, que se llama, es una disminución de las vitaminas en sangre, y esto puede ocasionar una serie de componentes y alteraciones metabólicas, que van desde el grado de dolor hasta, casualmente, deterioro de la estructura ósea, cuando hablamos de la vitamina D, por poner un ejemplo. Y se habla mucho de la vitamina D, más porque acabamos de pasar una pandemia, y la vitamina D tiene una de las más grandes benevolencias en el organismo, lo podemos producir nosotros mismos, si estamos en contacto con la luz solar. Pero, ¿qué pasó en la pandemia? Todo el mundo estuvo encerrado. Y eso ha hecho que haya, también como, entre comillas, decirlo en términos que no lo agarremos así, así como bien, bien explícito, pero para que se pueda comprender, pareciera que hubiéramos pasado una pandemia también de hipoavitaminosis D. O sea, todo el mundo casi pareciera que hubiera tenido una depletación, una disminución de la vitamina D, porque no tomábamos, no salíamos de nuestras casas, por el efecto de estar, casualmente, recluidos en cuanto al cuidado del COVID. Y esto ha hecho que, pues, se vaya, el efecto de su disminución vaya afectando lo que son estructuras como el hueso, y entre otras que tienen que ver con el metabolismo de la vitamina D. Entonces, volvemos al mismo, al mismo concepto, se les hace en laboratorio, se observan las diferencias que hay, cuáles son las deficiencias, y así mismo se los suministramos en vitaminas, y en este sentido, o en otros, como por lo menos el calcio, también algún tipo de mineral que tengamos también que suplementar. Ese es el término que utilizamos, suplementar. O sea, suplir lo que al organismo le hace falta, para que lo tengamos en concentraciones adecuadas, normales, que permitan realizar una función metabólica en el organismo adecuada. Entonces, esto es muy, muy importante en los abuelitos, porque tienden a producir estos déficits muy espontáneamente, y con ello, entonces, lleva al deterioro de las diferentes estructuras del organismo. Hablando también, como por lo menos, de la vitamina B. La vitamina B tiene una gran cantidad de función en el organismo, ayuda a lo que es la fatiga, el fortalecimiento muscular, ayuda al componente de lo que es neurológico, a nivel de los nervios periféricos, a nivel del sistema nervioso central, y puede haber un déficit, una disminución de este parámetro, de esta vitamina, a la cual también tengamos que suplir. Y así como muchos, podemos poner otros ejemplos, no solamente vitaminas, sino otros productos que tengan que ver con el colesterol bueno, que nos ayuda en este sentido a lo que es el área del corazón. Ahí tenemos el ejemplo del omega, que se utiliza mucho para esto, entre otros productos que son muy importantes y son muy utilizados en el ambiente de la tercera edad, en el ambiente de nuestros abuelitos, para tratar de ir aguantando ese proceso de desgaste que va conforme va avanzando la edad. ¿Qué tan dañino, doctor, sería darle suplementación a adultos mayores sin alguna receta médica? Y esto lo digo porque yo sé que gente en casa le puede dar algún tipo de vitamina a su adulto mayor, pero no ha tenido la recomendación de su médico de cabecera. ¿Te adivino algo? Ahorita están allá del otro lado y están dique, ah, Tomás, ya yo tomo vitamina D, vitamina C, vitamina... Yo tomo, yo tomo, yo tomo de la A a la Z. ¿Quién se lo mandó? Yo mismo me lo tomé. O si no, la clásica. Ah, pero dirán, pero Tomás, sí es charlatancito. No, así me llegan. Esas son las historias que me llegan a la consulta. Ay, mi hijo me lo compró. Pero no tienes en este punto lo que es la, por decirlo así, las dosis adecuadas. ¿Pueden ayudar? Sí, pero lo ideal, y creo que también en este sentido, esto no debe, como decimos en buen panameño, chifiar la consulta médica, la atención médica. A veces queremos con esto tratar de evitar la llegada al médico, pero si no lo hacemos bajo un control adecuado, bajo lo que son los idóneos para mandar una medicación, una suplementación, pues de todas maneras no estamos evitando probables complicaciones a las cuales si no va a ser obligadamente llegar al médico y entonces darle una atención, ya no primaria de prevención, sino de atención médica con todas las repercusiones que esto puede traer. Doctor, ¿cuáles serían las principales dudas al momento de una persona ir a su consultorio, algún familiar de algún adulto mayor, que le tienden a hacer a usted? ¿Cuáles son esas principales preguntas que le pueden hacer en relación al bienestar del adulto mayor? Tres específicamente. Manejo el dolor, porque todas estas circunstancias, a diferencia de la osteoporosis, porque la osteoporosis no duele, la osteoporosis es lo que genera una fragilidad de hueso y lo que repercute en que tienes un hueso frágil, tipo cerámica, que con cualquier cosa se rompe. Y ahí vienen las repercusiones. Y ahí, claro, ahí sí viene un dolor fuerte. Pero lo que es el tema de la artrosis, desgaste, eso genera también mucho dolor. También el otro tema, pues, de lo que es esto, la suplementación, cómo poder suplementar al paciente de manera adecuada con el fin de evitar inconvenientes y para ello entonces existe la medicina preventiva. Y por el otro lado, pues, todo el componente, que también es muy importante, el deterioro cognitivo, el deterioro mental de los pacientes abuelitos. Todo esto, pues, sumado, puede generar una serie de preguntas muy frecuentes en los pacientes y no solo en los pacientes, sino en los familiares, que tenemos nosotros que prestar atención para el manejo de los abuelitos en su etapa. Ya para finalizar, doctor, ese llamado a la audiencia de FTV, su programa Medicina del Día, principalmente para que estén anuentes, ¿no?, a la salud y bienestar de los adultos mayores. No solamente una vez al año, sino todos los días del año para que estén bien, ¿no?, en su familia, en su hogar, se sientan bien, se sientan cómodos. Me encantó ese término y vamos a terminarlo diciendo. Quizás no lo hemos patentizado muy bien, pero que le comentaba que una de las cosas también que preocupa mucho es el estado mental. Pero el estado mental conlleva un estado emocional. Y tenemos que recordar que el cuerpo es un organismo que está basado en tres esferas. La parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Entonces, tenemos que estar complementados. Los abuelitos también tienen que estar complementos en cada una de estas esferas. Y verdaderamente, si una de ellas la tenemos inestabilizada, verdaderamente, no vamos a tener una buena, un buen bien, va a ser la redundancia, un bienestar adecuado en el paciente. Entonces, tenemos siempre que complementar esto, visualizar esto en el adulto mayor, darle el cuidado que, como el Santo Padre, el Papa Francisco, así nos llama al efecto del cuidado del adulto mayor y con ellos, pues, retribuirle lo que ellos hicieron por nosotros en vida. Cuando, en este sentido, pues, estábamos pequeños y también requeríamos de ellos. Así es. Mucho cuidado para los adultos mayores. Doctor, gracias por su tiempo y por estar aquí en este espacio de Medicina del Día. Es un programa especial para nuestros adultos mayores, ese bienestar y ese cuidado que deben mantener no solamente en los huesos, sino parte de todo su cuerpo, su salud mental y, como tú también lo has mencionado, espiritual. De esta manera, ponemos punto final a su programa Medicina del Día. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!